¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! Ahí viene uno para... por donde está otro Ataque aéreo ¡Buenas! ¡Es mi objetivo! Aquí Loader 2-0 Recibido ¡Ataque rato! ¡No quien me está mordiendo! ¡No! ¡Me tienen en la mira! ¡Mierda! ¿Se tiró para acá? ¡Movimiento aquí! Estamos en la base para reamancernos ¡Aquí está! ¡Movimiento aquí! ¡No puedo pasar de ahí! ¡Está bajado! ¡Atrás de la casa esa! ¡Está bajado mucha! ¡No! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡No! ¡Ya se acabó! ¿Quién me mordió? ¡Me mordió! ¡La tira me mordió! ¿Por qué me mordió la tira? ¡Está bajado! ¡Ja! Que visto?